Guatemala, maíz de la eterna primavera Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás Al momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia, te retoca Y miro, no veo a nadie y me pregunto lo que sería Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor ¡Gracias! Cuando pienso que en mis oraciones Que a tu no voy bien Cuando digo a ti, oh Dios, no me desapare El momento siento que son las manos del Señor Y al tornar mi rostro hacia, te retoca Y miro, no veo a nadie y me pregunto lo que sería Yo siento que, oh Dios, no veo a nadie y me pregunto lo que sería Y al tornar mi rostro hacia, te retoca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Escuche el amor que viene del cielo Que viene del cielo Escuche el amor que viene del cielo Escuche el amor que viene del cielo Es la voz de mi Señor Es mi Padre bueno Es la voz de mi Señor Es mi Padre bueno Me odiaste de riqueza Me llenaste de esperanza Todo lo que he logrado Porque en ti yo he confiado Si tú miras a los ojos Puedes ver mi corazón Puedes ver que no te miento Cuando hablo de Dios Escuche el amor que viene del cielo Escuche el amor que viene del cielo Es la voz de mi Señor Es la voz de mi Señor Es mi Padre bueno Alabando al Padre con el corazón DJ Miguelito El cielo y la tierra se une Para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte la gloria Guatemala País de la eterna primera Búscanos en Facebook Como Succar Y dale me gusta a nuestra fanpage Cuántas veces Corrí Cuando Dios Estaba llamando ¿Cuántas veces Dijiste Ocúbalo estoy Bueno Los días Los meses Y también Los años Pero Dios Siempre esperando A que tú Tú regresarás Y es que Dios Es así Siempre amará Hasta el final Y es que Dios Es así Es su forma de ser Siempre amará Hasta el final Siempre amará Siempre amará Hasta el final Y es que Dios Es así No lo puedo entender DJ Arnoldo Mix El original Estoy aquí Alabando Acapación tropical Salmo El enemigo El enemigo Tocó Perdí Perdí Errante Mi Sus Bendijo Me Su amor En la cruz En la cruz Lo primero Y la luz Y las manchas De mi alma De mi alma Y una vez No he ahí Por qué Todavía Jesús Y siempre Feliz Con el seré En la cruz En la cruz Lo primero Y la luz Y las manchas De mi alma Y una vez No he ahí Por qué No vi A Jesús Y siempre Feliz Con el seré Fel Music Directo desde el corazón A tus sentidos La música Se siente Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque Satán Quiera impedir Mi bendición Ayúdame Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque Satán Quiera impedir Mi bendición Ayúdame Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero Seguir Tus pasos Señor Aunque Satán Quiera impedir Mi bendición Ayúdame DJ Miguelito Seguimos alabando Con almas Los servidores de tu Señor Gracias Señor Jesús Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Aleluya Aleluya Gracias Aleluya 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 Andaba yo Solo mi Dios Pudo cambiar Pudo cambiar mi ser Aleluya 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 Hola, hola, DJ Miguelito Bacón DJ Arnoldo Mix, el original